Para usar el famoso aerotren es exclusivo pasajeros con pasa de abordar. Para usar el famoso aerotren es exclusivo. Para usar el famoso aerotren es exclusivo. Para usar el famoso aerotren es exclusivo. Y el aerotren está del lado izquierdo de la T2, víndola de frente. Ahí está el check-in de Aeroméxico. Y de este lado es el aerotren en la T2. Y para usar el famoso aerotren es exclusivo pasajeros con pasa de abordar. Así es que si tienes un pase de abordar para alguna de las aerolíneas que salen en la T1, puedes usarlo. Si no, no. El horario es de lunes a domingo de 5 a 23 horas. Y ya llegó. Justo acaba de llegar. Vámonos porque tardan como 8 o 10 minutos. Entonces nos vamos a subir de una vez. Ni una vez, ni una vez, ni una vez. Por favor de sostenerse del pasamanos. El tren está saliendo a la terminada 1. Por favor de meterse las puertas. Se está encerrando. Por favor de sujetarse del pasamanos durante el trayecto. Dice�, todos damos la Visos de la mano. Voici la mayor parte delжный. Un hiperabundo. Quedar Tea. Dice紹介. Luz del pasamanos por el tiempo. Voici la luz. Continúa. Por favor de alijarse, las puertas se están abriendo Por favor de alijarse, las puertas se están abriendo Gracias Y esta es la entrada del famoso aerotren en la terminal 1 Nosotros venimos de la terminal 2 y sales a esta parte ¿De qué lado es el estacionamiento? Y de este lado es la terminal, la T1 Entonces, si vienes de la T2 Puedes venir a la T1 pero solo con pase de abordar Eso es lo único, es la única condición Si tienes una conexión, por ejemplo de Aeroméxico Llega la T2 y tu conexión es con United United está aquí en la T1 Entonces puedes agarrar el aerotren con tu pase de abordar Puede ser electrónico o impreso Y aquí es donde llegas y ya buscas tu sala para hacer tu check-in Y pasar a tu sala de abordar de la T1 Esa fue la experiencia en el famoso aerotren Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!